Este calista bravo, de origen familiar, siempre ha funcionado, hablar no hay más. Con su dolor en bravo, secretos no habrá, lo que te hubiera callado de verdad. Es un juego que solemos jugar, los secretos se van a ver en vida. Tus demonios hoy ves la que me da, y el pavo sur me dice que aquí tu gana es la renora. Este peor se va a hacer un rey, tu favorito de mi tío está aquí. Es el que me dice que se quiere duro, es la ventana, es la ventana, es la ventana Es la ventana, es la ventana Es la ventana es la ventana Es la V están de su lugar. El turno de Regina, Paco. ¡Ay, yo! ¿Equé haces aquí a Lucas? Aquí está está ellos. Estoy enamorado. Ustedes me preguntarán ¿Qué puede saber del amor de un tipo gordo, pelón Sin sexualidad de química? Pero yo también estoy enamorado ¿Lucas? ¿Quién eres, Lucas? La luna La luna Está enamorado de la luna Sí, eso es muy normal Es la tuya más de respuesta que he escuchado Vale, eso lo habías que le he dicho, ¿eh? ¡Qué patatura! La verdadero, la suelo de la En lo que está en ella La luna, la pidea, el sol ya Y de mi lado Lo que dijo de la juventud, ¿verdad? Que la verdad es jugar ¿Quién eres, Lucas? Perdina, es tu turno El cáliz, por favor ¿El cáliz? ¿Dónde está el cáliz? Sí, con la poción sacada Mi hermana va a cambiar Vamos a saltar en mi casa, hasta campeón Un grupo de testimonios la abandonará Atención que este juego va a explotar Este juego es momento de tu Que peligro es sentir la verdad La verdad es que no se puede matar Es la verdad La verdad es que no se puede matar Es la verdad es que no se puede matar Mujeres verán sus aceites en el hijo Ya que su hombre vuelva al par Serán las seis, las siete, tal vez Olarán las diez y no hay verdad Olarán las seis, tal vez 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 Miren señor Que suave a estar enamorados Estamos comprometidos A suerte Nosotros somos gente que espina No estamos acostumbrados a su Estilo de vida bioyorquino Nosotros somos gente normal Así que si nos disculpas Nos vamos a retirar a donde está la gente Normal Verdad, es uno da Tomás, ayuda a tu madre a bajarse de la mesa, que vamos a regresar al hotel. No, Tomás tenía razón. ¿Razón de qué? ¡Gracias de todas formas, papá! ¡Gracias de que! ¡Teníamos ya el derecho! ¡Decida ya! ¡Y bueno! ¡Ya no importa! Tomás, díganos a mano. ¡Ya habrá moda! ¡Ya! ¡Ya ¡Ya! 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 ¡Ya va! ¡Ya vinterneza la pelea y su profeta de la aula! ¡No,偶almente los esas! ¡No! ¡Ya ya la garrere! ¡Ay no probable nada! ¡不用 TV a cada def profits para poder ser desvaziente! ¡There más o saldía que hemos intentado que nos lleve. T Worthy! ¡Gracias por ver el video!